Haye la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya distancia a la recta x-2 igual a 0 sea 3 quintos de su distancia al punto . La recta x-2 igual a 0. x-2 igual a 0 implica x igual a 2. Se trata de esta recta vertical, el punto . Entonces queremos encontrar la ecuación del lugar geométrico de los puntos cuya distancia a esta recta sea 3 quintos de su distancia a este punto . 3 quintos es menos que la unidad . Es punto . Imagínense que este punto es uno de esos puntos del lugar geométrico cuya ecuación buscamos. La distancia a la recta es la longitud de este segmento que es perpendicular a la recta . Se quiere que la longitud de este segmento sea 3 quintos de la longitud de este segmento . El segmento que une P con este punto . Si esto es D1 y esto D2 . Se quiere que D1 sea 3 quintos de D2 . Vamos a expresar D1 y D2 en términos de las coordenadas X y Y de P . Empleando la fórmula de distancia entre dos puntos . Para D1 . Para D1 se tienen este punto . ¿Qué coordenadas tiene este punto por cierto? La de X es 2 . Y la de Y , debido a que este segmento es horizontal . La coordenada de Y de este punto . Es la coordenada en Y de P . O sea, Y . Entonces, para D1 se tienen estos dos puntos . Según la fórmula de distancia . D1 es una raíz cuadrada . Aquí va X menos 2 . Al cuadrado más . Y menos Y . Que es 0 . Al cuadrado . Y . Eso es D1 . Eso debe ser 3 quintos . De D2 . D2 . Es otra raíz cuadrada . Es la distancia . Entre este punto . Y este . Aquí lo que va es . X menos menos 2 . O sea, X más 2 . Al cuadrado . Más . Y menos menos 3 . Que es Y más 3 . Al cuadrado . Vamos a simplificar esta ecuación . Esto se puede poner así . Sí, porque este término se puede omitir . Y acá . Lo dejamos igual . En esta ecuación podemos elevar al cuadrado a ambos lados . Para eliminar esas raíces cuadradas . De este lado . Me queda . Al eliminar esta raíz cuadrada . Con este cuadrado . Me queda . El subradical . Me queda . Y acá . 3 quintos . Al cuadrado . Es . 9 . Entre 25 . 3 al cuadrado . 9 . 5 . Al cuadrado . 25 . Y aquí . Cancelamos . Esta raíz cuadrada . Con este cuadrado . Me queda . Esta suma . De binomios . Al cuadrado . Este 25 . Vamos a pasarlo a multiplicar . Para acá . Aquí queda . 9 . Por esta suma . De binomios . Al cuadrado . De una vez . Vamos a distribuir . Este 9 . Multiplicando . 9 . Por este binomio . Al cuadrado . Más . 9 . Por ese binomio . Al cuadrado . Vamos a desarrollar . Los tres binomios . Al cuadrado . Que aparecen ahí . 25 . Por . X . Al cuadrado . De una vez . Voy a multiplicar . Aquí . Por 25 . Cada uno . De los tres términos . Que se obtengan . Aquí . Aquí . Sería . 25 . X . Luego . X . Por . Menos . 2 . El doble . Menos . 4 . Menos . 4 . X . Menos . 100 . X . Luego . 2 al cuadrado . 4 . Por . 25 . 100 . Ahora . Aquí . X . Es . 2 . 2 . Es . 4 . X . Por . 9 . 2 . Al cuadrado . 4 . Por . 9 . Y . 6 . Por . 9 . 3 . Y . El doble . 6 . Y . Por . 9 . 3 . Al cuadrado . 9 . Por . 9 . 5 . 5 . 5 . 5 . Ahora . Voy a hacer lo siguiente. Estos términos los voy a pasar de este lado con los signos cambiados. Este 9X cuadrada pasa para acá como menos 9X cuadrada más 25X cuadrada me queda 16X cuadrada. Este término pasa para acá como menos 9Y cuadrada. Este término pasa para acá como menos 36X. Menos 100X es menos 136X. Menos 100X cuadrada. 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 117, ese 117 que tengo acá pasa para acá como menos 117, menos 117 más 100 es menos 17, acá queda 0. Esta es la ecuación que buscaba, con eso se acaba la clase.